No hables más de mis pecados Si no conoces de mi pasado Tú no sabes los caminos que yo he andado Y con todo lo que yo me he tropezado Y tú me dices que yo estoy loca Pero esta vida es la que a mí me toca Vivo la vida a mi manera Aunque el amor a veces duela Yo te lo he dicho ya mil veces Pero tú nunca me haces caso Esa es la vida, así se goza Y ser feliz ante cualquier cosa Hay mucha gente que no sabe que la solución es el amor Y la mano el perdón Eso te digo yo Hay mucha gente que no sabe lo lindo que es el amor Buscar de Dios para curar el dolor Ay, yo sé que estoy loca Pero esta vida es la que a mí me toca Vivo la vida a mi manera Aunque el amor a veces duela Yo te lo he dicho ya mil veces Pero tú nunca me haces caso Esa es la vida, así se goza Y ser feliz ante cualquier cosa Hay mucha gente que no sabe que la solución es el amor De la mano el perdón Eso te digo yo Eso te digo yo Hay mucha gente que no sabe lo lindo que es el amor Buscar de Dios Para curar el dolor Ay, yo sé que estoy loca Pero esta vida es la que a mí me toca Vivo la vida a mi manera Aunque el amor a veces duela Yo te lo he dicho ya mil veces Pero tú nunca me haces caso Esa es la vida, así se goza Y ser feliz ante cualquier cosa Marilino que no Jason Jiménez con el corazón Con Marlon Capri produciendo Zeta Pérez Marilin Live Hola mis Soquendo Lovers Hoy vamos a comenzar Marilin Live Me voy de la casa Y esa porque es tan rebelde pues Qué pereza, ahora se va ¿Quién sabe para dónde? Bienvenida al Hotel Cristina Gracias, pero una vez la pregunta ¿Qué zonas de la casa puedo utilizar? Básicamente tu cuarto y el baño Ahora sí se complicó la cosa ¿Con quién tengo que pedir? Pues ahora una cita con Marilin ¿Estás bien? No, pues como andamos de superestrella ¿Paremos 10 minutos y? ¿10 minutos? ¿Cómo así que 10 minutos? No te las das pues de muy guerrera en tus videos ¿Cómo se hacen? ¡Fuera, fúera, fúera! ¡Bé, espérame! ¡Me caigo, me caigo, me caigo! Anda como loca con esos videos Ya le he aconsejado pero Definitivamente todo puede salir muy mal No, Pito, ¿tú crees que eres sí loca? Ay, 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 Marilin Live Nos llevó que nos trajo Maldita traga que me apaga Todas las ganas de vivir Usted no sabe quién soy yo Lo estoy grabando Marilin, 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 ¿estás bien? Muy bien, me encanta Jason, Jason, ¿qué hace acá? Y está con Juanito No, Marilin, definitivamente no va a enloquecer a nosotros Yo creo que eso tiene que parar Mejor dicho No, definitivamente Que vergüenza Que comience la fiesta Tú también puedes Sí, yo puedo Tú puedes Y todos podemos Cree Y lo lograrás Si lo crees, lo creas Te amo Chao ¡Gracias!